La verdad no sé si atrás haya más, pero no, no creo Banda del Café, ¿cómo están? Oigan, pues hoy es lunes y ando aquí en Walmart Vine a comprar unas ligas para hacer ejercicio y paseando por los pasillos Quiero que vean lo que me topé Es ni nada más ni nada menos que el castillo de los Masters of the Universe El castillo Greyskull, aquí están, es donde van llegando Y la verdad, vean, vamos a contar, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son seis castillos Oigan, pues bueno, pues pedí a un asociado que me hiciera el favor de abrirlo Ya que yo no abro cajas, a veces Y vean, aquí está el castillo Greyskull Por si no tenían el gusto de conocerlo, pues se los presento La verdad está súper fregón Haces que te enamores de esto, de esta nueva línea de juguetes Viene con la edición especial de Sorceress Y por el otro lado Vamos a ver Por el otro lado Pues vemos ahora sí lo que es el arte, el dibujo Lo sabroso Vean nada más que bello Digo, ya muchos de esto ya lo habían visto Ya lo conocían Vean, ahí está Manatarns, Merman, Tila, Beastman Ay, se me olvida cómo se llama este Y arriba, ustedes que son totalmente fans de Motu Pues obviamente sí reconocerán a todos estos Aquí está Evelyn Se me olvidan este nombre de este vato Bueno, estos dos, pues sí, no hay pierde Skeletor y Himan Y la verdad, por acá se ve Battle Cat Está muy, muy, muy fregón Por el costado de la caja Seguimos viendo el arte Que es una, es un bello arte Y pues aquí Tenemos a otros dos personajes Creo que Se llama Fisto No sé Ahí correjanme en los comentarios si me equivoco Vamos a ver por el otro lado Y por el otro lado Ah, pues aquí se ve a Battle Cat Con Pantor Contra Pantor Y se ve chido el Pantor O sea, sí se ve aquí como si fuera O sea, el pelaje Cómo le cambia De uno a otro Cómo varía Se ve muy padre Vamos a ver Y por abajo Ah, pues no Nada más Lo que contiene el set Y pues la leyenda de Master of the Universe Entonces ¿Qué tal? Pues bueno Vamos a checar el precio A ver en cuánto está Ahí está $1,499 Pues bueno banda Esto fue así como que algo veloz La verdad no tenía pensado Encontrarme con el Castillo Grace Hall Ya sabía Ya había visto en grupos Que anda llegando Walmart Pero no sabía que me iba a topar aquí Y pues bueno Yo venía por Bueno, vengo por unas ligas Y pues me topé con el Castillo Grace Hall Entonces Si tú andas buscando el Castillo Grace Hall A un buen precio Pues obviamente En tu Walmart más cercano Es posible Es posible que lo vas a encontrar Entonces Banda Yo soy Christian Oleg Esto es un video así express Y espero que te sirva Hasta luego